Va a llegar la Minga Indígena a la capital colombiana y el distrito asignó el sector del Parque del Renacimiento para poder acoger esta visita de todas las comunidades indígenas que llegan desde el Cauca, hacerle peticiones muy puntuales al gobierno nacional, garantías de seguridad y por supuesto para poder permanecer en sus territorios. De inmediato con nuestro compañero Daniel para que nos diga cuál es la situación hasta ahora. Dani, adelante. Así es, muy buenos días. Pues miren, horas de la madrugada llegaron en estos vehículos los primeros integrantes de las comunidades indígenas que estarán presentes aquí en Bogotá. ¿Y dónde lo van a hacer? Aquí en este parque que se dispuso por parte del gobierno distrital, el Parque del Renacimiento, donde se espera que se ubiquen los 4.000 integrantes de la comunidad indígena que estarán aquí realizando las mesas de diálogo en la capital colombiana en búsqueda de reunirse con el gobierno nacional para expresar sus diferentes problemáticas que están denunciando, sobre todo en materia de orden público, en los departamentos del Cauca, Valle y Nariño. Estas primeras comunidades que están llegando a ese punto del centro de la capital de la República vienen desde el departamento del Cauca. Recordemos que hace algunas horas se indicó por parte de la administración distrital que se habilitó este espacio para que estén presentes mientras realizan sus mesas de diálogo aquí en la capital colombiana. Por su parte, el Ministerio del Interior se encargó del tema logístico y la adecuación del parque, las unidades sanitarias, la unidad médica, las duchas y las carpas y puntos de servicios públicos, entre otras necesidades para la estadía de la comunidad indígena que se estará haciendo presente a lo largo del día. Solo ha llegado una pequeña parte de esos integrantes para realizar esta manifestación que se tiene prevista para las próximas horas. Adicionalmente, según pudimos conocer, sobre las 10 de la mañana estarán realizando una declaración pública para conocer todos esos puntos que se estarán tocando en esa mesa de diálogo que se estará llevando a cabo con el gobierno nacional para expresar diferentes problemáticas que han venido alertando esos territorios de orígenes. Ahí estamos viendo cómo se están ubicando ya con esas carpas en medio de la lluvia que ya se empieza a registrar aquí, incluso en inmediaciones de la calle 26. Ahí los estamos viendo acompañados de todas esas materias que trajeron desde sus territorios de orígenes. Como les indicamos, se espera que a lo largo del día continúen llegando más integrantes de la minga indígena y estaremos muy pendientes de toda esa información que se presente aquí en la capital colombiana en referencia a esa manifestación que se tiene prevista y como les indicamos en las próximas horas con esas declaraciones que se estarán entregando desde ese punto de la ciudad. Por ahora los dejamos con estas imágenes aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad.